Una tribu está a punto de conquistar la Plaza de Toros, la Candelaria de Tecomango, Lima No, señora Pache, no vine a friar Porque tú lo pediste Y a veces lloro y no sé qué hacer Porque tú los querías ver ¿A dónde mires así? ¿Que no ves que estoy loco por ti? Mi tierra es Promotions, te sorprenderá Mil heridas, mil heridas Mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo en mi cantina Espéralo